Hey que paso mis hermanitos, mis carnalitos de youtube, ya llegamos a otro video y venimos de la tienda de 100 fuegos de mi amigo Eumir, Eumir es un amigo que se dedica al detallado automotriz, tiene su tienda todo especializado para el detallado automotriz, pulidoras y todo eso, entonces me marco y me dijo que onda Oscar me llego una mini pulidora que tal vez te pueda ayudar y aquí esta, es esta, venimos de verlo, venimos de verlo, obviamente le pagué la pulidora una cosa es el negocio y otra cosa es la amistad, eso no lo olviden, hay que apoyar a toda nuestra banda, a todos los amigos que podamos echarnos la mano, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, entonces vamos al taller, quiero mostrárselas, quiero abrirla con ustedes y vamos a probar esta mini pulidora y bueno mis hermanos no se si les ha llegado a pasar que están puliendo alguna pieza, un casco, un tanque de moto y nuestra pulidora no alcanza a llegar a algunas partes y tenemos que hacerle con la mano, bueno en mi caso yo lo hago con la mano para poder pulir estos pequeños detallitos, creo que ninguno queda a gusto con el resultado cuando uno lo pule a mano, entonces fui con mi amigo 100 fuegos porque me habló, me dijo oye tengo una mini pulidora, a lo mejor a ti te puede servir, es esta mis hermanos, entonces esta por lo que me dijo va conectada, si se dan cuenta está totalmente cerrada, la quería abrir con ustedes, esta va a la, esta va a nuestra pulidora, vamos a abrirla ok, viene con esta llavecita, nos dio otra bolsita, ahorita se las muestro, viene esta llavecita, viene aquí está, es como un tipo dremel, no se si funcionan estas piezas con el dremel me imagino que aquí va la, la esponjita, la borla pequeñita, vean, se atornilla y se atornilla, lo más seguro es que vaya aquí y trae esta extensión, que por lo que me dijo esta va en nuestra pulidora, la verdad es que no se como vaya, a ver vamos a abrir este paquete nos dio este paquete, por lo que me dijo, vienen lo que son las borlas, son unas borlas pequeñitas ok, si, vamos a sacar lo que tiene aquí ok, viene una borla, pero no se como vaya ok, vamos a abrirla ok, como ven trae muchas borlas pequeñas vamos a bajar esto un poquito ok vean, trae muchas borlas pequeñas yo creo que es para pulir y encerar ok, vean que que chistoso es esto, bien pequeñitas y si no me equivoco, pues estas van aquí ok, ok, si, miren, estas van aquí y de aquí se ponen las piezas a ver, vamos a poner esta no se si venga pieza si, es esto supongo ok, esta es un poquito dura esta es blandita, me imagino que esta es para pulir y esta es para echar lo que es el el gloss, el brillo y este es como de borreguito vean y me imagino que esta es la extensión que esta va a nuestra pulidora a ver, vamos a poner esto ok por aquí estaba la llave ok hay que apretarle aquí para que esto atore con razón no atoraba ok, ahí ya la apretamos acá está, no, esta extensión si no me equivoco es hay dos ok, según yo es esta perdón por los gritos se oyen allá afuera la llave supongo que da a esta misma a ver ok, esto va así porque imagino que tiene que girar si, miren gira esta parte y gira la parte de arriba también vamos a traer nuestra pulidora vamos a hacer esto por acá un poquito vamos a traer nuestra pulidora ok, aquí está nuestra pulidora sucia obviamente porque trabajamos con ella ah no, miren, era esta pieza yo pensé que era esta pero le queda esta ahora mi duda esta entra aquí si, a ver la otra no, esta queda floja esta está bien que traiga dos piezas porque hay unas piezas que son más pequeñitas unas entradas ok, la llave perdón que los esté entreteniendo un poquito pero pues nunca había visto más bien nunca había probado esta esta mini pulidora ok, supongo que va con unas pinzas pero bueno ahorita lo apretamos ok y apretamos esto según yo ok, creo que ya la tenemos conectada y por lo que me dijo mi buen amigo Eumir de 100 fuegos ok, ahí está ahí está la apretamos y por lo que me dijo Eumir esto va conectado con esto y a la hora que le apretemos tiene que quedar al mismo tiempo ok me parece super bien vamos a probarla ponemos esto acá donde no estorbe mucho ok jalamos esto para acá como se dan cuenta aquí le elige un poquito digo a la hora de pulir obviamente no llegué ahorita le elige un poquito más para que ustedes vean si llega o no llega lo que es la mini pulidora vamos a poner algo aquí abajo ahí está vamos a ocupar nuestro componente para pulir de la marca Indaza gracias Indaza por seguirnos apoyando con estos materiales con estos materiales gracias Indaza por seguir apoyando con estos materiales se está resbalando un poco déjenme le pongo otra cosa ok ok vamos a hacer la prueba con la mitad creo que le eché mucho vamos a hacer la prueba con la mitad ok ok vamos a prenderlo obviamente le ponemos el seguro vamos a intentar pulir la mitad y vean que bonito vean que fregón con esta mini pulidora estamos llegando a lugares donde nuestra pulidora grande no llega entonces vamos a darle un poquito ok me está gustando bastante se siente bastante suavecito me está gustando mucho la verdad ustedes comenten que les parece este producto ahorita que lo están viendo ahorita al final les voy a dejar bueno le voy a preguntar a un buen humil si puedo dejar su número telefónico y la dirección su número telefónico y la dirección de su local por si a ustedes les interesa adquirir esta mini pulidora ok al parecer si está puliendo bastante bien vamos a limpiarle con un trapito de microfibra dejen voy por el pero aparentemente vean aparentemente está quedando bastante bastante bien vamos a darle otra pasadita no encontré el trapito de microfibra vamos a hacerlo con estas toallitas azules que aquí las usamos mucho wow vean voy a quitar esto para que vean la diferencia ok quiero que vean aquí como se ve opaco y de este lado como quedó más brilloso obviamente le dimos un poquito vamos a darle más vamos a ponerlo en cámara rápida para no perder mucho el tiempo vamos a ponerle un poquito más ok y vean que bonito se ve obviamente les voy a poner ahorita como se ve diferente vean esta parte que se ve opaco esto de aquí y ahora vean esta parte y cuánto me tardé cuánto tenemos haciendo el video y vean que bonito se ve que brilloso se ve deje enfoco vean que bonito se ve y estas partes pequeñitas que a veces nos quedamos inconformes porque no se van bien pulidas creo que con este material creo que con este material con esta mini lijadora está quedando bastante bastante bien vienen ahorita acabamos de pulir la lo que es el tanque de moto vean viene con demasiados accesorios vienen con estos que son como de borrego vienen con unos más pequeñitos vean yo creo que para lugares más pequeños este trae varios aquí está este que es el velcro con el que va este este es para lugares más pequeñitos luego lo van a ver en los siguientes videos este me imagino que también es como para rincones algo así más gomitas más gomitas este está un poquito más dura aquí viene otra y vean qué bonito se ve y vean que trae suficientes accesorios vean entonces creo que vale la pena el costo está alrededor de los mil pesos me costó novecientos ochenta y tantos pesos mil pesos algo así pero creo que vale la pena la inversión porque podemos llegar a lugares más pequeñitos y que nuestro trabajo valga la pena porque a veces esos pequeños lugares que no alcanzamos a pulir entonces vamos a terminar de sacar brillo vamos a usar esta gomita que es un poquito más blandita para poderle sacar brillo vamos a hacerlo en cámara rápida y regresamos para mostrarte el resultado vamos a ¡Gracias por ver! Y bueno mis hermanos como vieron esta mini pulidora que nos consiguió nuestro amigo Eumir de Cienfuegos En la parte de aquí abajo les voy a dejar el link por si ustedes lo quieren conseguir Y otra cosa estaba pensando que esto creo le queda a la lija del video pasado que hicimos la hoja de oro Hacerle el repujado, en el video siguiente vamos a aplicar hoja de plata, la vamos a entintar Y con este vamos a intentar hacer las rueditas, el repujado Si nos funciona este puede ser que nos salga más barato que la piecita esa que les enseñe el video pasado Pero bueno comentenme en la parte de aquí abajo si les gustó esta mini pulidora Si la quieren venir a probar con todo gusto aquí está el taller Yo me despido ya saben mi nombre es Oscar Arden de Cienfuegos A seguir pintando banda, bye bye Bueno en este caso a seguir puliendo banda, bye bye Amigos Oscar muchas gracias por la mención Y recuerden todo lo que buscan para su autonegocio lo encuentran en Cienfuegos de Tayo Automotriz Y recuerden que nos ubicamos en Viaducto Río de la Piedad 571 Granjas México Aquí abajo les dejamos nuestras redes sociales Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!